Cuando tienes la M adentro, difícil caletearlo, y más con esas preguntas Luego de que Austin Palau no supiera responder qué tan importante es Flavia para él y anunciar que terminaría con ella si se va al extranjero, ya que no piensa dejar sus sueños la actriz y el guerrero estarían distanciados Si me voy a vivir al extranjero, me termina Mi propósito de vida y mi sueño, en Ruman para otro lado, porque obviamente no voy a dejar mis sueños Peluchín lanzó tremenda información en su programa Morifuego, un día después de que Flavia haya estado en su programa Según contó, una de sus reporteras logró ver lo que estaba hablando con una amiga mientras era entrevistada por los conductores, y es que al parecer se habría peleado con Austin Palau ¿Dudaste en algún momento en ser invitado? No, porque cuando te dije para estar, fue algo sumamente ingenuino Ella le decía a una amiga, a una conocida amiga, sí, nadie sabe A lo que la otra le responde, seguro se van a arreglar, contó Peluchín Pero ahí no habría quedado la cosa, pues Flavia habría terminado respondiendo lo siguiente Igual no es nada del otro mundo, pero sabes cuando tienes la M adentro, es difícil caletearlo Más con esas preguntas, es lo que le habría respondido Flavia a su amiga, con quien habría estado chateando durante la entrevista No sabía que le decía a la amiga, y él le decía, sí, nadie sabe Recientemente Austin Palau reapareció junto a Fabio Agostini celebrando su cumpleaños Y la gran ausente, fue Flavia quien prefirió estar con sus amigos Seguidamente, Peluchín mencionó que Flavia y Austin habrían tenido un incómodo momento en otro canal Y no en su programa Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break Por YouTube